Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es pa y para viejas, recetón del copón. Hoy me voy a montar una cenita de estas, de patatas con huevos, pero rápida y de otra manera, que te vas a chupar los deus. Vete preparando pan, que esto es, eso, eso, de toma pan y moja. En fin, te voy a contar primeros pasos, primeros ingredientes. Aquí tengo dos hermosas patatotas medianicas y aquí, no sé si lo podéis ver, un poquito de agua, ¿vale? Las voy a llevar al microwave entre 7-8 minutos, no más. Sí, yo creo que unos 7, que estén hechas, pero no del todo. Mientras se hacen las patatas digas, vamos a poner una sartencita, que ahora la llevaré al fuego, pues como unas 3 cucharadas de aceite, ahí veis, y voy a añadir como un cuartito, un poco más de un cuartito, de cebolla, en mi caso morada, y dos dientecitos de ajo laminados, sin más. No te me compliques, ¿eh? No te me compliques. Añadimos un poquito de sal, no sé si podéis oír el micro, lo tengo ahí puesto, y un poquito de pimentica, y venga, nos vamos para el fuego. Primero fuego alto lo pondré para que coja temperatura, y luego fuego medio, pues no sé, unos 3 minutos, porque está bastante picadito. Pues esto ya casi que lo tengo listo también, ¿eh? No quiero que se me fría más, a mí me gusta así. Y tengo las patatas en agua muy, muy, muy fría, que las voy a pelar, y las voy a partir en rodajas. Y mientras tanto, esto como ya lo tengo, voy a añadir 450 gramos de tomate. Este es del que ya viene hecho, pero es casero. Tomate frito casero. Me encanta, me encanta, me encanta. Tiene un sabor y un olor, es de la marca Lidl, es del Lidl, vamos. De estos tomáticos que venden, tan ricos, ahí, vamos a darle así, un poquito de cañita brava, y le voy a añadir 100 mililitros de agua, ¿vale? Tenemos que meter la patata también, que termina un poquito de hacerse, entonces vamos a añadirle agüita, 100 mililitros, ¿eh? Así. Y le vamos a poner también, esto vamos, no me digas que no, ¿eh? Pero esto es un top adentro en toda regla. Un buen manojito de perejil, que tengo picado y que lo he lavado, ¿eh? Porque no sé, lo notaba yo ahí, digo que no, que no, quítate, quítate por Dios. Y lo he lavado. Así huele, tiene un olor tan rico, de verdad, cuando lo estoy cortando, es que se me queda ahí pegado. Venga, voy a esperar que se ponga a cocer, y lo voy a tener entre 5 o 10 minutitos. Y mientras tanto, pues me preparo la patatuki. Ya tengo las pataticas cortadas, peladas, y venga, para adentro, con mucho cuidadico, así, ahora las coloco. Ahí está. Las ponemos un poquito así, por alrededor. Y la verdad, que con 7 minutos más que de sobra, pero ya veis, ¿eh? Están bastante hechas. Así que mira, mejor para mí, porque el tomate ya está listo también. Voy a tardar menos todavía. Con 2 o 3 minutos sobra, para que la patata coja el sabor de todo el conjuntiviri, ¿eh? Pues nada, después de 3 minutillos te muestro. Aquí tengo la clara del huevo, ¿vale? Ya sabéis que a mí la yema me gusta muy poquita hecha. Así que voy a cuajar primero un poquito la clara, que esté bien hecha, y luego añadiré la yema. Y voy a usar 3. Pongo por aquí, 1, 2, y 3. Así, y voy a esperar a que cuaje. Tapadito, ¿vale? Lo voy a tapar. Nada, creo que en un par de minutos, más o menos. Es el momento de añadir las yemicas. Una por aquí, y el fuego lo voy a apagar. Otra por aquí, y otra por aquí. ¡Ay, coñe, que me quemo! ¡Ajá! Fuego apagado, tapo y un minuto. Y ya lo probamos. Me muero, me muero de amor. Ya lo he quitado del fuego. Bueno, me parece un espectáculo esta receta. Voy a añadir ahora, en este preciso momento, un poquito de sal, así, a los hueviques. Ahí está. Un poquito de pimientica. Así, que no nos queden tan sosaina los huevos. Y vamos a adornarlo ya, con un poquito de perejil. Así, por encima. Y ya rematas la faena. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Venga, voy a esperar. Mirad, está echando humo. Voy a esperar un pelín que enfríe. Y ya me pongo un poquito en un platique. No me puedo aguantar, ¿eh? Mirad, todavía está echando humico. Venga, me tocará a fufufu. Voy a probarlo, que me muero. Mirad. ¿Veis? Ah. Ay, Dios mío, esto. Esto es lo que a mí me encanta. A mí no me gusta la yema muy hecha. Es que el sabor de una yema de huevo así, es espectacular, ¿eh? Ay, 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 verás tú. Ah, junca. ¡Guau, que me quemo! Mmm. Ay, mirad la patata. Mirad la patata. Se deshace. Es que se... Buah, yo me lio aquí. Me como tres platos. Me como tres platos, como te lo digo, vamos. A mi hija le encanta la yema también. Se las come así, las coge y hace... ¡Aun! ¡Ente dica! ¡Ajuga! Esto es lo más rico que he probado yo en mi vida. Hasta aquí la red de tuqui de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like, tócame la campaña, el ararapapum, ¡yolé! Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca. Dime qué te parece, porque es que de verdad, maravilla me hallo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!